¡Apcia! ¡Apcia! Lo estábamos esperando Sábado 14 de febrero en la mítica sala de la ruta de Riva Roja Vuelve en la noche de los más moraos Con su DJ, José Conca Nos hará un recorrido musical durante toda la noche con su inconfundible estilo Un plato de entrada anticipada, más CD de regalo, llamando al 691-3306-14 Sábado 14 de febrero La noche de los más moraos Con su DJ, José Conca En la sala Jungle, Riva Roja ¡Lo estábamos esperando! Por fin Llega el sábado 14 de febrero en la mítica sala de la ruta de Riva Roja Vuelve el día de los más moraos Con su DJ, José Conca Nos hará un recorrido musical durante toda la noche con su inconfundible estilo Compra tu entrada anticipada, con CD de regalo, llamando al 691-3306-14 Sábado 14 de febrero ¡El día de los más moraos! Con José Conca Con José Conca En la sala Jungle, Riva Roja ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! Será el sábado 14 de febrero En la sala Jungle, Riva Roja Vuelve a vivir con José Conca y todo el musicón de la época ¡No te lo pierdas! 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 Desde el año 1993 hasta el 99 con los mejores temazos que te harán vibrar y retroceder unos años en el tiempo. Recuerda, solo será una noche, la del sábado 14 de febrero. Todo el musicón con José Conca en la Sala Jungle en Riva Roja. El día de los más moraos.